Dile don, ya no hay más de aquí a decir El que apunte El que apunte otro palo Mucha maestría por ustedes Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like Una mujer denuncia que fue víctima de mala práctica Mientras se realizaba tres cirugías estéticas en el quirófano de la clínica Escaño Ubicada en Gascue, en el Distrito Nacional Los brazos, ella me lo hizo mal Y me dejó fibrosis en la barriga Y el drenaje, me lo puso mal Explica la joven de 22 años Patricia Ávila Acusa de negligencia a la doctora Natalie Bello Por la liposucción en los brazos, barriga y levantamiento de glúteo brasileño Que le realizó el 19 de julio pasado Indicó que en el quirófano donde fue intervenida Hubo mucha vaina que no debieron de haber pasado Mafia y un matadero Los procedimientos de la profesional de la medicina Alega que Bello opera hasta cuatro mujeres a la misma vez Poniendo a practicantes a realizarle las cirugías Sin la debida higiene Y sin la sala de cirugía Había hasta un niño de 10 años Me levanté en medio de la cirugía Y no era la doctora que me estaba operando Eran dos hombres que nunca antes había visto Cuenta Así que adelante Ustedes van a escuchar El testimonio de la joven Quejándose De algo que no es nuevo en República Dominicana Que lamentablemente No sé cómo diablo que esta gente Se siguen saliendo con la suya La gente de los mataderos de esta clínica Matando mujeres Dichosa fue ella que salió viva Que no salió con una infección Con una vaina rara Oigan el testimonio de la joven A continuación Sobrino de la doctora que tiene 10 años Desde las 3 de la mañana En sala de cirugía Ese niño ve cómo le ponen la sonda A las mujeres por la vagina Los doctores que tienen operando Muchas mujeres me han dicho Que las han tocado Que le han hecho comentarios Obscenos sobre su cuerpo Adicional a eso Yo viví mi propia experiencia Porque por eso fue que comenzó todo esto Yo publicando en las redes sociales Cómo fue que yo llegué allí Cómo fue que pasé mi día En la República Dominicana Porque yo soy de Puerto Rico Y la doctora pues nunca se imaginó Que iba a tener tantos seguidores Y que tantas mujeres iban a salir Contando sus historias Muchas mujeres Que se han quedado calladas Con el pasar de los años Porque pensaban que nadie Le iba a creer De lo que las iban a señalar Mujeres que están avergonzadas Por la manera en la que se ven Porque la doctora O mejor dicho Las personas que ella tiene operando Le han arruinado sus cuerpos Bueno esta historia Esta historia es para que Netflix Haga un documental Queda recalcar que el costo que se me dio En la cotización Fue de 5100 dólares solamente Y cuando llegué a la clínica Me cambiaron el precio de todo Para más decirte La mamá de la doctora Le inyecta los sedantes A las pacientes Cuando ella no es ni doctora Ni enfermera Ni ningún tipo de profesional De la salud La mamá no está capacitada Para inyectarle sedante A las pacientes Además de eso Se pasa en ropa casual Entrando y saliendo De la sala de cirugía Infectando el campo estéril Operan a 3 y 4 mujeres A la vez Porque ella tiene Varios practicantes Realizando lipo Y realizando abdominoplastia A la misma vez Mujeres se han levantado En medio de la cirugía Han mirado para el lado Y han visto a otra mujer Que la están operando también Si los brazos Fue que ella me lo hizo mal Y me dejó fibrosis En la barriga Adicional a eso El drenaje me lo puso mal Bueno, esta historia De verdad que es Súper larga Por eso quisiera poder Hablar contigo Para explicarte todo Cómo sucedió Y cómo comenzó Este movimiento ¿Verdad? Para exponer a la doctora Sobrino de la doctora Que tiene 10 años Desde las 3 de la mañana En sala de cirugía Ese niño Ve cómo le ponen Las sondas A las mujeres Por la vagina Este Quiero que mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes parte De la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí ¡Pah! Después dale a la campanita ¡Clic! Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad ¡Coñazo! Una culebra Papi Una culebra Una culebra Una culebra Una culebra Papi Una culebra Una culebra Una culebra